El estudio Gómez Platero le presentó al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la idea de construir en Montevideo un memorial mundial dedicado a la pandemia de COVID-19. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el arquitecto Martín Gómez Platero, director del estudio desde el año 2002, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, con un posgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Berkeley, en California, en el año 1996. Muy interesante, Martín, la cantidad de mensajes que están llegando de los oyentes. Está claro que esta propuesta moviliza, moviliza. Hay mensajes a favor, mensajes en contra, pero hay de todo, hay muchos. Veamos, el proyecto plantea instalar ese memorial en la rambla del buceo. Bueno, podemos incluso poner en la emisión en video el video que ustedes prepararon. Y así quienes están siguiéndonos por ahí pueden observarlo. Primera pregunta, ¿por qué ese punto de la ciudad? Lo primero para aclarar es que el proyecto conceptualmente está planteado, que tiene que estar en el... donde termina la ciudad como imagen de lo artificial, de lo creado por el hombre, y en el borde de la naturaleza extrema, que puede ser el mar o el océano. Entonces, el proyecto lo planteamos que tiene que estar ahí, en esa línea que divide lo artificial de lo natural. Desde ese punto de vista, puede estar en cualquier lugar de la costa, podemos decir. ¿Por qué? Porque parte del concepto del proyecto, como decíamos, es que esté subordinado a la naturaleza, al hombre. Entonces, este espacio público, con una sudestada o un pampero, desaparece bajo las olas, y cuando los tiempos mejoren y los vientos calmen, vuelve a aparecer el espacio público. ¿Y se busca eso? Sí, sin duda. Eso es parte de esa subordinación que estamos hablando. Que esté empulseada con la naturaleza, digamos. No empulseada, sino subordinado. Cuando la naturaleza, con sus cambios, lo puede hacer desaparecer, incluso de la vista de nosotros, y cuando el tiempo calma, aparece de nuevo. Entonces, ese punto, desde el punto de vista conceptual del proyecto, es importante y podría estar, como decía, en cualquier lugar de la costa de Montevideo. Preguntan algunos suficientes. ¿No podría estar en una zona distinta, una zona menos privilegiada de la ciudad? ¿No podría estar en el oeste de Montevideo, por ejemplo? Sí, por supuesto que sí. ¿No podría estar en otro lugar de la costa, no sé, hacia el lado de Colonia, o hacia el lado de Rocha, Brasil? Ni que hablar, podría estar en cualquier lado de la costa, entre la ciudad y el mar. ¿Por qué ese punto? Porque nos pareció un punto que era muy emblemático. Está justo ahí, en la escollera este, podemos decir, del puerto del buceo, cuando la escollera este quiebra en la isla del Mono. Entonces, ahí entendíamos que era un lugar que podía ser un lugar adecuado. Es un lugar de mucha visibilidad, es un lugar de mucho tránsito. Eso supongo que juega a favor. Exactamente. Exactamente. La idea es un lugar que, como tú decís, que pase, que realmente volvemos al objetivo que tiene esto, que nos haga recordar siempre esto que estamos hablando, esos conceptos de la relación entre el hombre y la naturaleza. Por lo tanto, donde más se vea y más visibilidad tenga, entendemos que más cumple su rol. Bien. Recién pusimos en la emisión de video, el video. Ya terminó. Ahora capaz que colocamos alguna de las imágenes fijas, porque te voy a pedir que tú lo describas ahora. Yo hice una descripción rápida al principio, pero me gustaría escucharlo con tus palabras. Perfecto. ¿Qué es? Es, como decíamos, es un círculo cóncavo que apenas toca la tierra o las rocas, en este caso. Tiene un diámetro de 40 metros. El espacio central que dejamos libre para que aflore la naturaleza es un círculo de 10 metros de diámetro. Si la superficie es realmente importante, ahí podrían estar, a distancia social de esta nueva normalidad, 300 personas. 300 personas entran ahí. Exactamente. Estamos hablando de más de 1.200 metros cuadrados. Porque realmente esto lo planteamos como un espacio público, que eso es importante. Es como una plaza. Exactamente. Sí, sin duda. Sin duda. Y por qué, lo repito un poquito, por qué el círculo, porque el círculo, primero es algo que une, es algo que genera comunidad, pero además es el ciclo de la naturaleza, como decíamos, el día, las estaciones, el año, es un loop constante. Y ese quiebre que se plantea, ese círculo, que es el acceso por esa rampa peatonal, es el quiebre que generó esta pandemia en la vida de todos nosotros. Tiene dos quiebres el círculo, ¿no? Uno, el centro, que hablábamos, es vacío. Exacto. Y el quiebre este por el cual se llega, por el cual llega la pasarela. Exactamente. El quiebre por el cual llega la pasarela tiene la simbología de ser el quiebre que tuvo en todas nuestras vidas este evento que estamos viviendo. Y el quiebre del centro es lo que hablábamos, donde la naturaleza, sin duda, es el centro del ecosistema y no nosotros. ¿Se construiría de hormigón? Se construiría de hormigón y de acero corten. Todo el forro sería todo de acero corten y por dentro una losa de hormigón. Ah, la parte de abajo sería de acero. La parte de abajo es totalmente acero corten. Y los bordes también. Sí, sí. Todo acero corten por afuera, vamos a decir, y todo por dentro del círculo es una losa de hormigón con su estructura y demás. O sea que quien jugaría el papel de enfrentar el agua, por ejemplo, sería el acero. El acero y el hormigón también porque le va a pasar por arriba el agua. Pero el impacto más directo lo tendría el acero. Sí, sin duda. Bien, ¿cómo imaginan ustedes la interacción de la gente con esta estructura? Usándolo como un espacio público o más. La forma que tiene genera también que sea un espacio de reflexión. Ese volumen cóncavo que estamos planteando es que apenas toca las rocas en ese caso. Depende de dónde te sientes en ese gran anfiteatro circular que estamos haciendo, vas a poder aislarte más o menos de los ruidos de la ciudad o de la visión del horizonte. Eso va a depender de cada uno, del estado de ánimo de cada uno y de lo que quiera hacer cada uno. ¿Un lugar para pensar? ¿Es una posibilidad? Sin duda. ¿Un lugar para jugar? Ni que hablar, que sí. Creo que los espacios públicos son para todo. Para pensar, para jugar, para que los chicos corran, para que... ¿Un lugar para sentarse a pescar también? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Aunque va a estar entre las rocas, va a ser más difícil. Pero alguna mojarrita capaz que en el círculo central podemos... ¿Un atractivo turístico? Puede ser... Uno cuando proyecta un espacio público, el destino final que le va dando la gente a ese espacio público es muy cambiante y muy difícil de predecir, porque el comportamiento de la gente... Lo que más queremos es que esto sirva para generar esa conciencia y que la gente se lo apropie. Sí, pero estaba pensando en el cartel de Montevideo, ¿no? Que descolocó a todos en su popularidad, ¿no? Sí. Fue algo circunstancial que quedó, después terminó quedando y la gente se lo apropió. Los de acá y los visitantes se apropiaron del cartel de Montevideo. ¿Esto sería una especie de nuevo cartel de Montevideo, una nueva seña de identidad de Montevideo con más contenido que el cartel? No lo puedo decir yo ahora. Eso lo va a decir... Cuando la gente hizo el cartel de Montevideo nunca pensó cómo iba a terminar funcionando eso. Y hoy a mí me encanta y quedó como una imagen de espacio público también, porque la gente se sube a las letras y se saca la foto, etc. Y capaz que este espacio público genera algo similar. Yo creo que sí, pero esperemos a cómo lo toma la gente. No subestimemos cómo piensa cada uno de nosotros. Y la interacción con la naturaleza. Algo ya quedó dicho, pero ¿cómo se la imaginan ustedes? Reitero, ¿no? Al estar en el límite entre lo artificial y lo natural, va a estar siempre subordinado a los cambios climáticos. Entonces, en esta costa nuestra que sufren esos pamperos o esas subestadas fuertes, este espacio va a estar interactuando y de repente existirá o de repente no existirá porque estará abajo de las olas. ¿Y la construcción aguanta? ¿Cuánto aguanta? El temporal que sea. ¿Está previsto eso para que aguante cuántos años? ¿Qué duración tendría? Estos proyectos se hacen para toda una vida. El hormigón es muy noble. ¿No requeriría mantenimiento? Siempre algo de mantenimiento, sin duda sí, pero el hormigón tiene una nobleza brutal y el acero corte lo mismo. Y entonces, esto va a tener una duración muy, muy larga. ¿Y la estructura misma implantada allí no implica una agresión en esa zona de la costa, a las rocas, al río? Es otra de las preguntas que ha aparecido, ¿no? Entendemos que no. Entendemos que justamente por algo todo el exterior es de acero corten, que el acero corten se va oxidando con el tiempo y va agarrando una pátina que lo va a hacer tener una respuesta muy respetuosa a cómo se está implantando. La forma cóncava hace que apenas toque con muchísimo cuidado la zona natural de esas rocas. Por lo tanto, entendemos que no, que es una intervención sin duda, pero muy, muy respetuosa de la naturaleza. Y los riesgos para quienes estén allí, porque de eso también se ha hablado, y tengo varios mensajes de oyentes que preguntan en ese sentido. En la medida que está ese ojo al centro, abierto, existe la posibilidad de caídas. Lo mismo del lado exterior del círculo. En alguna de las imágenes se ve gente sentada en ese borde mirando al mar. Bien, pero así como se sientan, se caen. ¿Cómo manejan eso? Claro. Primero, estamos en una etapa de proyecto ejecutivo, trabajando todos los detalles del proyecto. Segundo, todas las escolleras no tienen barandas, y la gente se sienta y no se cae, y nadie se preocupa por qué las escolleras no tienen barandas, y son lugares absolutamente públicos. Está buena esa observación. Hoy tenemos allí mismo. Exactamente. Ahí al lado hay una escollera y no tiene barandas. Ni hablemos de la Rambla Sur, que tiene un desnivel enorme, y la gente y las familias caminan por la Rambla Sur, y tampoco tiene barandas. Y no he escuchado que la gente diga, pero qué peligroso. Empieza la discusión ahora. Exacto. Creo que a partir de este momento se colocarán barandas en las escolleras. Pero quiero dejar claro que no digo que no tomemos en cuenta esos comentarios y busquemos algo, pero... No, porque el diseño es muy limpio, es divino en ese sentido, pero, claro, genera esa pregunta, ¿no? Ya le digo, todas las escolleras de los puertos no tienen barandas, ya que sea la forma cóncava hace siempre una inclinación, lo cual lo hace difícil de que alguien, si no tuviera una intención predeterminada, se cayera. Pero, bueno, algo que nosotros tomamos siempre es con... No decimos que este es el mejor proyecto que puede existir y estamos abiertos a siempre poderlo mejorar, así que puede ser que planteemos algún tema en ese sentido. Bien. Otra pregunta. Ustedes han informado que si la iniciativa fuera autorizada, ¿la construcción sería relativamente rápida? ¿Tres o cuatro meses? Sí, yo entiendo que a partir de tener todas las aprobaciones, en menos de seis meses está pronto. Y costaría del orden de un millón trescientos mil dólares. Sí, en ese orden de magnitud. Con un financiamiento privado, 100% privado, ¿ustedes lo imaginan así? Lo imaginamos, no. Ya tenemos varias empresas que van a ser los que van a financiar este proyecto y va a ser absolutamente privado. ¿Qué empresas? ¿Qué tipo de empresas? ¿Por qué? Cuando hagamos el lanzamiento de anunciar las empresas, ahí les vamos a decir los nombres de las empresas, pero por ahora no puedo comentar. Pero la financiación, sin duda, no es un problema, porque hay muchas empresas que están muy interesadas en esto. Está bien. Este es un punto que estos días se ha discutido, porque enseguida ha aparecido la objeción de que el Estado ponga dinero en una cosa como esta. No, no, el Estado no pone ni un peso en esto. De todos modos, el Estado tiene que autorizarlo, eso sí. Vamos a verlo enseguida. Me impresiona, Martín, la cantidad de preguntas y la variedad de preguntas. ¿Alguna de tipo técnico, como esta que manda Jorge? ¿Qué es el acero corten? Sí, lo dimos como obvio. ¿Qué es ese acero, ese tipo de acero? Es un acero que con el tiempo se va oxidando y esa misma pátina de óxido lo va protegiendo frente a las inclemencias del tiempo y a su durabilidad. Por lo tanto, el óxido lo hace que dure años y años y años y no es algo malo que se oxide, sino que esa pátina de óxido superficial es lo que realmente lo protege frente a las inclemencias del tiempo y la agresión del medio ambiente. Bueno, vayamos a lo que ahora faltaba, el procedimiento. Si entiendo bien, el planteo que ustedes hacen es de este estilo. Señor Presidente, vengo en representación de un grupo de personas que queremos donarle al Estado un memorial que ya tenemos diseñado y que debería emplazarse en la costa cercana al puerto del buceo. ¿El Estado acepta? ¿Es una cosa así? Parecido. Fue la reunión con el Presidente. El Presidente le gustó muchísimo el proyecto. Él es una persona que le gusta muchísimo el mar y, como todos saben, hace surf. Y él me decía que justamente una de las cosas, que no estoy diciendo nada nuevo porque creo que lo ha dicho en varias entrevistas, pero que el surf y la relación con el mar lo hace tener los pies más sobre la tierra y darse cuenta de lo que es la fuerza de la naturaleza. Por lo tanto, estaba totalmente afín al concepto de este proyecto. Y lo entendía como nosotros lo estábamos planteando, en el sentido de ser un aporte más a darnos cuenta de lo que estamos viviendo y tener un cambio de actitud en ese sentido. Ahora, ¿cómo se tramita una iniciativa de este tipo? Ahí está. Primero, la Rambla, que es el espacio público primordial de la ciudad de Montevideo, es patrimonial. Entonces, primero tenemos que ir a la Comisión de Patrimonio Nacional, que estamos presentando los planos entre lunes y martes de esto. Entonces, primero lo tiene que aprobar la Comisión de Patrimonio. Si la Comisión de Patrimonio lo aprueba, ahí seguiremos con los trámites en Dinama. Eventualmente, ahí en el puerto del buceo entiendo que el dueño, vamos a decir, es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, me da la sensación. Sí, porque esto es franja costera. Claro, franja costera. Y también prefectura. Por supuesto, la intendencia, esto está en la ciudad de Montevideo, la intendencia siempre juega un rol. Entonces, lo que quiero dejar bien claro es que vamos a cumplir con todas las autorizaciones que sean necesarias y pasando por todas las dependencias del Estado que tengamos que pasar. Pero el procedimiento es así. Alguien ofrece una donación a colocar en un lugar, en este caso de la Rambla, y el Estado la considera y eventualmente la acepta. Es así, de eso se trata. Sí, sí. Puede entender el Estado que no, que no es pertinente. Ni que hablar. ¿Quién resuelve, por ejemplo, ¿quién resuelve para un memorial a la pandemia en este momento? No. ¿Eso quién lo resuelve? Yo creo que el presidente le gustó el proyecto y dio su apoyo subpeditado a las aprobaciones correspondientes. Y eso quiere decir subpeditado primero a la Comisión de Patrimonio. Ahí está. Entonces, la Comisión de Patrimonio puede entender que no, que un objeto de estas características ahí no ha lugar. Está bien. Pero capaz que la Comisión del Patrimonio dice, sí, está, no hay problema, encaja, es aceptable, pero alguien resuelve políticamente que un monumento de este tipo no tiene sentido. ¿Quién es? Creo que políticamente el presidente ya lo resolvió. Perdón, no quiero poner palabras en boca del presidente que nos dijo. Lo que tuvimos fue el apoyo de él en esa reunión, y tan es así que en los medios salieron, en los noticieros, no porque nosotros mandamos el proyecto, sino porque lo mandó presidencia el proyecto. Entonces, parto de esa base, pero está, ya te digo, subpeditado a las aprobaciones de los distintos organismos que hay que ir pasando. Curiosamente, se ubicaría en una zona que tiene otra polémica pendiente, ¿no? Que es la instalación o no de la Virgen, que la Iglesia Católica pretende se instale allí en la zona, del otro lado de la Rambla, en la aduana de Oribe, ¿no? Exactamente, que es bien distinta la situación, ¿no? De un lado u otro creo que es bien distinta, y son cosas para nada incompatibles, además, ¿no? No veo ninguna incompatibilidad. Este es un espacio laico totalmente, no tiene nada religioso. No, sin duda. Pero curiosamente es el mismo lugar. Sin duda. Prácticamente es el mismo lugar, ¿no? Diría la misma zona, ¿no? La misma zona. Sí, sí, de un lado y del otro de la Rambla misma, de la circulación de vehículos. El costo, un millón trescientos mil dólares. Preguntan varios oyentes, ¿no sería más lógico destinar ese dinero a causas socialmente más útiles en un momento como este? ¿Qué responde a ese argumento? Creo que este tipo de espacios públicos que ayudan o aportan, como digo, un grano de arena en generar en la conciencia colectiva de todos nosotros, determinadas cosas, como por ejemplo en este caso nuestra relación con la naturaleza, tienen un valor muy, muy importante y son cosas totalmente independientes unas de otras. Aclaremos lo que ya quedó dicho. El dinero sería privado. Absolutamente privado. Empresas privadas. Pero igual, la pregunta es, ¿esa donación no podría ir a otro fin? Son puntos de vista. Nosotros entendemos que realmente es más redituable para la sociedad, capaz para la sociedad uruguaya y para el colectivo de todos nosotros tener un espacio público de estas características. Y ni que hablar que, por supuesto, hay un montón de necesidades que hay que cubrir y es difícil poner uno u otro, pero son cosas totalmente distintas y creo que van por carriles distintos. Creo que no es una en vez de la otra. Creo que tendríamos que hacer las dos. La otra que aparece, la otra observación con ojo receloso que hay en varios mensajes de oyentes es, esto es una operación de marketing del estudio, Gómez Platero. ¿Qué respondes en ese sentido? Que realmente lo que nosotros queremos hacer es un espacio público de calidad que nos haga recordar esto. Si hay gente que lo ve como una operación de marketing, primero, depende de cada uno, yo no puedo estar en la cabeza de cada uno. Al presidente de la República le gustó mucho el proyecto, a alguna gente que le he mostrado también el proyecto de nuestra disciplina también lo ven con muy buenos ojos. Sin duda que esto trae, hace dos días que el nombre del estudio aparece en muchos lados. Lo pueden decir y tienen todo su derecho de decir que esto sea una acción de marketing del estudio, Gómez Platero. Y bueno, no tengo por qué decir que no. Nosotros lo que queremos es generar un espacio público de calidad que aporte un grano de arena en este mundo tan difícil que estamos viviendo en ese sentido. Esta no será la última pandemia, dice la ciencia, plantean varios oyentes. ¿Entonces? Justamente, lo que queremos con esto es que esto ayude a que tengamos una relación totalmente distinta a la que venimos teniendo y sea, reitero una vez más, un grano de arena para cambiar nuestra actitud y si va a haber 10 pandemias en los próximos 20 años, haya 9. Y la última, y paro porque, repito, estoy mirando la bandeja de entrada de los mensajes y tengo para un rato. La última es, teniendo en cuenta que la ubicación no es algo intocable, que podría haber otras. Incluso tú hacías el comentario de que había existido un ofrecimiento de construirlo en otro país, incluso en Buenos Aires. ¿Puede terminar pasando eso? ¿Puede terminar ocurriendo que este memorial esté en varios lados? ¿Incluso que esté en varios lados dentro del Uruguay? Yo creo, no nos planteamos esa idea que podría ser. Me da la sensación que en Uruguay tendría que haber uno solo. No me imagino en varios lados de Uruguay. Sí, me ha llamado algún inversor que está haciendo algún proyecto grande en Colonia y me dijo, y no se podrá hacer en Colonia. Creo que tendría que estar en un lugar solo en Uruguay, me da la sensación. En otros países podría estar, eventualmente. Pero yo iría muy despacio y veamos si realmente se encuentran los consensos para hacer este y después vemos de si se hacen otros o no. Pero todavía falta terminar de lograr este. La polémica se instaló. La discusión quedó abierta claramente. Vamos a ver entonces cómo se encausa, cuáles son los próximos días. ¿Se sabe algo de tiempos, de plazos para todo este procedimiento? Voy a estar presentando, como decíamos, primero, esto yo siempre me gusta aclararlo, soy el director del estudio de Omar Platero y muchas veces la cara más visible, pero este es el resultado de un trabajo, de un equipo espectacular que tenemos en el estudio. O sea, yo no soy el arquitecto de este espacio público, sino que soy el director del estudio de arquitectos que realizó este espacio público. Aclarado eso, empezamos la semana que viene a charlar con las autoridades, a presentar todos los recaudos gráficos y todos los planos en la Comisión de Patrimonio y ahí iremos viendo los tiempos. Yo creo que puede ser relativamente rápido las aprobaciones, pero también, como digo, también puede pasar que no, que haya algún organismo estatal que entienda que esto no es lo adecuado y, por supuesto, acataremos la decisión correspondiente. Arquitecto Martín Gómez Platero, gracias por acompañarnos esta mañana. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Volvemos sobre este asunto cuando esté claro, cuando esté definido, ¿de acuerdo? Perfecto. Ya seguimos, ya continuamos en la mañana de Radio Mundo.